El mundo es de María, suena una gaita inmobiliaria y en medio de tanta orgullo a la pureza de un prometo y hoy en día, esta entreguita soja, que quizá de tiempo pareciera que flota o se transparenta una vaina que no se utiliza Oño García, no es tu nombre, él es un árbol milenario en tu mano, miel de abeja, fiel al tiempo de los magos Oño García, no es tu nombre, él es un árbol milenario y el papá no se entrega, el silencio parece raro todo ha soñado, todo ha soñado como esa piel de fuego y es tu padre de memoria que lo diga Ay, si usted lo viera, como levanta el cielo Lentamente, como la canto, como nacen los frutos de la tierra Oño García, no es tu nombre, él es un árbol milenario en tu mano, miel de abeja, fiel al tiempo de los magos Oño García, no es tu nombre, él es un árbol milenario y en tu corazón de ceiba, el silencio parece raro y en tu corazón de ceiba, el silencio parece raro Quiero que cante el toño, quiero que toque yo Tu paisa yo me la confecha a que todos florezca a que todos florezca que el salto es un árbol que no pierdas que me está en el árbol que es un hijo primero ¡Lumbre! 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 ¡Gracias!